Nuestro 10 y que debe estar más que feliz al regresar al equipo de sus amores, Alianza Lima, ganando 70 mil dólares mensuales, así como lo oye, business son business. Volví. Pero agárrate ya, Jaira, porque al parecer tu ex Jeffrey estaría recibiendo una valiosa gasolinera dentro de la capital, valorizada en más de un millón de dólares, por un acuerdo que tuvo con el cuadro blanqueazón. Me pregunto qué pensará la Jaja sobre esto. Los viajes y los lujos, hijita. Ese grifito ya hubiera tenido tu nombre. Pero como vemos el Jeffrey, anda solterito y feliz. Lo que te perdiste, Jaja. Me vienen a la memoria tantos recuerdos hermosos en el club de mis amores. Divisiones menores con grandes amigos, mi debut, mi primer gol profesional, los clásicos estadio lleno y los campeonatos logrados. Bueno. ¡Violos! Chau.